Bueno, para terminar entonces vamos a ver la opción dentro de Settings que se llama WordPress Settings, ¿ok? Y te permite establecer aquí algunos ajustes para WordPress. Ya vimos que dentro de WordPress como tal, y lo podemos ver también acá dentro de la parte que dice Weblot, algunas opciones ya también las vimos, las otras las podemos ver ahorita mismo también, ¿bien? Hemos visto hasta aquí. Ya vimos por ejemplo la opción de, esta opción que es para excluir, que podemos excluir, este, lo que sería, tanto lo que serían URLs como secciones, y aquí te van apareciendo, está vinculado con lo que tenemos nosotros acá. Y otras opciones que podemos ver aquí también, ahorita las vamos a explicar, es esta que vimos anteriormente, que es para que se redirija de acuerdo al idioma del navegador, ya vimos cómo hacerlo allá. También podemos traducir estas opciones que son, estas opciones también se encuentran aquí. Por ejemplo, fíjate, dice, traducir el correo electrónico usando la función Email Function, ¿ok? Eso te va a permitir traducir todos los correos que usen esta función. Entonces puedes aquí activarla, si así lo deseas. Esto equivaldría a esta opción que está aquí. Márcalo, márcalo para traducir todos los correos que usen la función WP Mail. Entonces, los que usen esta función se van a poder traducir. Luego, traducir AMP. Si tú lo ajustas aquí, se ajusta acá igual, ¿eh? Nada más que podemos verlo de las dos formas. Traducir AMP te permite traducir las páginas AMP. AMP, este es un plugin que se agrega a lo que sería WordPress, que te permite como que acelerar, te permite mejorar, por así decirlo, el rendimiento para dispositivos móviles. Entonces, pero puedes utilizarlo siempre y cuando tengas el plugin, ¿ok? Si no lo tienes, pues no vas a poder ver el resultado. Y la última opción se llama Translate Search in Your Visitor Language. Esta opción la puedes ver acá en español, ya traducida. Permite a tus usuarios buscar en el idioma que usan. Es decir, que si están ustedes, si estamos viendo el sitio en inglés, pues buscamos en inglés. Si estamos viendo el sitio en español, buscamos en español. Así sucesivamente, ¿ok? Realmente creo que aquí, que la opción más importante, bueno, son las opciones del correo electrónico, pero no todas utilizan esta función. Así que tendríamos que tener en cuenta eso. La que más resaltaría yo aquí sería esta opción, ¿ok? La opción de que permita a los usuarios buscar en el idioma que utilizan. Si yo guardo cambios, se va a guardar aquí y se va a guardar también acá. ¿Ok? Se guarda en los dos lados. Si yo vengo aquí y actualizo, es que ya también está aquí activado. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que, por ejemplo, si yo estoy aquí en mi sitio, verdad, en mi sitio, ahorita esto se encuentra por completo en inglés. En inglés, ¿no? Entonces, si yo quisiera buscar, aquí hay un detalle, creo que yo aquí no tengo un buscador agregado. Habría que ver, déjame ver si tengo en la tienda alguno. Tendría que tener un buscador aquí asignado para poder hacer la búsqueda. Bueno, creo que en este sitio no tengo un buscador como tal, así que no estoy seguro de que lo pueda mostrar aquí. Pero bueno, ¿a qué se refiere esto? Para que tú sepas a qué se refiere. Bueno, se refiere básicamente a que si yo quiero buscar en un buscador del sitio, ¿verdad? Si yo tengo aquí en inglés, busco, puedo buscar en inglés y me van a aparecer los resultados. Pero si yo activo esta opción y cambio a español, lo que va a pasar es que cuando yo busque, yo voy a poder buscar en español y me van a aparecer los resultados en español, ¿ok? Y lo mismo también acá en francés y en japonés, ¿ok? Entonces, bueno, a eso se refiere esto. Para que puedas emplearlo, pues sí, tendrías que tener un buscador por acá. En mi caso creo que no tengo ninguno aquí en este sitio. Al menos no vi con ninguno. Pero bueno, lo que me interesa es que se queden con la idea general del buscador. No tengo ningún buscador por el momento. Pero, repito, si tienen un buscador por aquí, lo que hacen nada más es ponerle allí la opción. Y lo que va a pasar es eso, ¿no? Que de acuerdo al idioma en que me encuentre, yo voy a poder buscar en la parte de arriba y me va a aparecer el resultado igual. Es, creo que la opción más poderosa y más importante de estas opciones que tenemos aquí. Aunque, si tú trabajas con un MP, seguramente vas a agradecer esta opción para que se traduzcan también esas páginas. Y si trabajas con los correos que manejen esta opción, también la puedes utilizar, ¿ok? Bueno, y bueno, esta de redirección automática que también ya la explicamos en su momento, ¿ok? Pues creo que esto sería todo así, básicamente todo. Ya tenemos configurado el sitio. Como puedes ver, las opciones puedes cambiarlas aquí directamente o puedes cambiarlas acá. Pues las dos opciones son iguales, ¿no? O sea, van a ir para acá y voy a habilitar lo de autoswitch para que, pues, me busque de acuerdo a donde estoy, ¿no? O sea, que si yo estoy aquí, automáticamente quiero que me redirija a español, porque es el idioma en el que yo quiero que, estoy, tengo mi navegador y entonces quiero que aparezca en español. Ahí está ya, en español, ¿ok? Bueno, pues, básicamente con esto terminamos. Esta opción es muy interesante. Son algunas opciones muy específicas que tiene para WooCommerce. Creo, sin temor a equivocarme, que es el mejor traductor, al menos por el momento, para WordPress. Sobre todo, pensando en términos de rapidez y de sencillez. No hay que estar traduciendo contenido o duplicando contenido dentro de nuestro sitio. No importa qué constructor utilices, ¿ok? Incluso el plugin como tal, porque yo estoy utilizando aquí una tienda en línea. Podría ser un sitio normal o un sitio Lenders, etc. O sea, no importa el tipo de sitio que tengas con WordPress y tampoco importa el constructor visual o el tema que utilices. Si utilizas WebGrowth, puedes traducirlo todo. Claro, es importante que sepas que hay que hacer ajustes en las traducciones, porque las traducciones, aunque sean muy buenas y sean automáticas, casi siempre requieren que tú vayas haciendo una traducción manual, como vimos en su momento, o un ajuste manual. Ok, pero de entrada, te facilita muchísimo el trabajo y si quieres tener un sitio en muchos idiomas, creo que es la alternativa, la principal alternativa para que puedas hacerlo. Recuerda, te dejaré en la descripción del video el enlace para que puedas comprarlo. Y bueno, con esto estaríamos prácticamente ya terminando nuestro video. Quiero invitarte a que le des al video me gusta si te fue de utilidad, a que te suscribas al canal para ver más videos como este y que actives las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que publicamos. También quiero invitarte a que me pongas en los comentarios qué piensas acerca de WebGrowth. ¿Cuál de todas las funciones que vimos fue la que más te gustó o cuál te gustaría que tuvieran? También quiero que me pongas en los comentarios si quieres, si tienes alguna sugerencia para un nuevo video, no importa la temática que sea, tú dejándola ahí y la tomaremos en cuenta para próximos videos. Recuerda que te dejaré en la descripción del enlace para que puedas comprar tu suscripción a WebGrowth. Bueno, será todo. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas a David Ibiza. Tenemos para ti tres planes distintos, el plan mensual, el plan anual y el plan lifetime. En el plan mensual, por solo 15 euros, tienes acceso a 118 cursos más los que subimos cada mes. Cada mes publicamos al menos uno. Casi 750 clases y 868 videos. Descarga de plugins y temas premium para que puedas usar en tus proyectos. Y soporte mediante tickets. Si tú te escribes al plan anual, tienes acceso a lo que vimos anteriormente en el plan mensual. Pero además tienes acceso a 60 licencias oficiales que tenemos de plugins y temas para que puedas utilizar también en tus proyectos. Tus proyectos a 42 apps que son... Los apps son unos elementos que incorporamos en David Ibiza que te permiten de forma muy rápida tener una web completa lista para trabajar. Una web completa lista para que tú solamente le hagas cambios, bebes cambios y ya tengas un sitio terminado. ¿Ok? Tienes 42 de estos apps y también cada vez, frecuentemente, siempre estamos agregando nuevos apps. Cada mes agregamos por lo menos uno. Tienes acceso también a las descargas de los plugins. Tienes acceso al grupo de Discord, a la comunidad de Discord. Revisión de tu web, soporte prioritario 24-7, el bono de cómo vivir sin jefes. Y te da la posibilidad de que puedes hacer este pago en tres plazos. ¿Ok? Algo muy interesante. Por si no cuentas con todos los fondos para hacer el pago de un total, bueno, puedes hacerlo hasta en tres pagos. Y el último plan, que es el plan Lifetime. Es el plan para siempre, donde solamente pagas una sola vez. En este plan pagas cada mes, en este plan pagas cada año, y en el plan Lifetime pagas solamente una sola vez. Aquí tienes acceso a todo lo que hemos visto prácticamente. Este, los cursos, las licencias, los apps, descarga de plugins, el acceso de Discord, la revisión de tu web. Y este, la ventaja es que nada más pagas una vez y no vuelves a pagar ya nunca más. ¿Ok? Eso es algo muy interesante. Además, tienes la opción también de hacer, opción del pago de esta suscripción, en tres a seis pagos diferentes. Tres a seis plazos para hacer el pago. O sea que puedes pagarlo en tres a seis partes. Entonces, como puedes ver, tenemos planes para todos los bolsillos y para todas las necesidades. Entonces, elige el que más se adecua a lo que tú ocupas y nos vemos dentro de la academia. De hecho, hablando de la academia, tenemos aquí, este es lo que entras cuando tú entras. Aquí puedes ver, pues, este, los cursos. Tenemos cursos sobre negocios profesionales, ¿no? Sobre cómo crear webs de diferentes tipos, ¿no? Aquí podemos entrar y vas a poder ver qué tienes aquí, ¿no? Los diferentes tipos de sitios, ¿no? Para hacer inmobiliarias, startup de agencias, etcétera, ¿no? Luego tenemos acá para hacer tiendas en línea, ¿ok? De diferentes complementos de temas y demás para hacer temas en línea. Aquí los tenemos. Y también tenemos los apps disponibles. Tienes también acá para hacer academias, ¿verdad? Para hacer todo lo que tiene que ver con academias en línea. Para todo lo que tiene que ver con Divi. También tenemos muchas opciones aquí para trabajar con Divi. Pasa con Elementor, con SEO, de WordPress básico, intermedio y avanzado. ¿Ok? Y tenemos acceso a los apps. Estos apps son estos productos que les comento que tú puedes crear, por ejemplo, tienes que hacer un sitio para un cliente o para tu negocio de un restaurante. Lo que haces simplemente es agarrar este app, lo descargas, lo instalas y ya tienes prácticamente toda la web hecha. Lo único que tienes que hacer es empezar a hacer cambios para adecuarlo a lo que tú quieras, a tus necesidades. Y para terminar, bueno, esta parte es la parte de cuenta. Es la cuenta a la que tú tienes acceso cuando tú te registras en alguno de nuestros planes, en particular en el plan anual o lifetime, tienes acceso aquí, a esta sección. Desde aquí tú vas a poder descargar, tener acceso a todos los dos cursos, ves, organizados. Y puedes también aquí usarlos, usar el buscador para encontrar el que quieras. Tienes acceso también aquí a la descarga de los plugins. Aquí puedes descargar todos los plugins. También están agrupados. Tienes acceso a los apps. Esto si te suscribes al plan anual o lifetime, tienes aquí, puedes dar clic encima aquí. Y aquí tienes acceso a todos los apps con un buscador para que puedas encontrar el que tú quieras. ¿Ves? Aquí tienes para hacer el buscador, aquí puedes hasta filtrar por categorías. Depende de lo que tú quieras, puedes entrar, ver la información del SAP. Tiene un video, cada SAP tiene un video para que lo puedas instalar y configurar, ¿no? Y puedes ver una demo de cómo se vería el SAP una vez que tú lo tengas instalado. Tenemos también aquí donde dice plan anual o lifetime, tenemos acceso a unas opciones, por ejemplo, hay algunos plugins y temas que requieren de licencias. Entonces, estos de aquí requieren de una licencia. Entonces, tú los puedes descargar y por vía ticket solicitas la activación para que se te active la licencia. ¿Ok? Tenemos todos estos. Y hablando de los tickets, tenemos acá el sistema de soporte, donde vamos a tener, donde tú puedas sacar tickets para todas tus dudas. Desde aquí puedes escribirlos y desde aquí mismo te vamos a ir contestando. Finalmente, tendremos acá la parte de novedades, donde podrás ver las novedades de cada mes. Además del resto de las opciones para trabajar con, que puedas ver, modificar tus datos, este, y hacer cambios a la suscripción y a las tarjetas, ¿no? Así como ver próximos contenidos y acceder a, este, contenido, y acceder a ofertas especiales. Incluso tienes acceso a un área de afiliados, por si quieres ganar un poco de dinero, puedes hacerlo promocionando nuestros cursos. Gracias. 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 Gracias.